La Arquidiócesis de Managua puso a disposición sus cuentas bancarias para que los nicaragüenses puedan realizar sus donativos con el fin de reconstruir la Capilla Sangre de Cristo en Catedral de Managua, la que fue incendiada el 31 de julio y dejó calcinada la imagen de Jesucristo. Asimismo, delegaron a los sacerdotes Luis Herrera, Zaid Ruiz y Azor Carla Muñoz para que puedan recibir los donativos de aquellas personas que quieran hacerlo presencialmente en el Templo Mayor del Catolicismo. En su reporte semanal sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud continúa registrando una baja de casos y decesos a causa del virus. En una semana, la institución reconoció 213 nuevos pacientes y cinco víctimas, por lo que oficialmente el régimen Ortega Murillo, desde que se reportó el primer caso positivo a la fecha, reconoce un total de 4.115 casos, 128 decesos y 3.702 recuperados. Mientras, el Observatorio Ciudadano COVID-19 hasta el 5 de agosto refleja un acumulado de 9.436 casos y 2.591 víctimas. La Organización Panamericana de la Salud demanda a la Administración de Nicaragua que no cobre las pruebas por COVID-19. El director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, le recordó al régimen que este organismo ha donado más de un millón de equipos de protección y cerca de unos 250.000 test, por lo que señaló que de acuerdo a la Ley Universal de Salud, en momentos de emergencia estas pruebas deberían de ser gratuitas para la población. La periodista y jefa de prensa de la radio La Costeñísima en Bluefield, Calúa Salazar, notificó de una demanda por injurias y calumnias que tres trabajadoras de la Alcaldía del municipio de El Rama han interpuesto en su contra. La acusación con fecha 7 de agosto la lleva el abogado Denis José Baez, en representación de las ciudadanas Julia Elena Celedón, Sammy del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, a quienes Salazar identifica como recolectoras de la comuna de esa localidad. La queja se da tras la publicación de una nota de esa emisora, la que señala que las ciudadanas de la comuna orteguista descalfaron 100.000 córdobas. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró el lanzamiento de la primera vacuna contra el COVID-19, llamada Sponit 5, que fabricó la Federación Rusa. La vocera gubernamental dijo que su administración es parte de los países de América Latina que pueden producir la vacuna a partir de noviembre. Además, mencionó que el personal de la planta Métnico ha asegurado que son capaces de producirla una vez que empiece la producción en distintos países.